Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a este su canal donde estaremos viendo hoy la comparativa del HDD contra un SSD Estaremos viendo la comparativa en cuanto tiempo abre tanto el Epic Game como el Fall Guys Pero también estaremos viendo el que tanto afecta si lo jugamos en un HDD, este videojuego a un SSD ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que esto afecte en algo? Lo estaremos jugando con un Core i3 de la séptima generación Nos estaremos apoyando con 16 GB de RAM El disco en este caso es un SSD Kingston Y nos estará ayudando la poderosísima Intel HD Graphics 630 Y del lado del HDD tenemos un Core i3 de la séptima generación para que veas que es la misma PC con 16 GB de RAM El HDD es un Itachi y nuestra poderosísima Intel HD Graphics 630 Vale brother aquí dividamos la pantalla con el SSD de un lado y con el HDD del otro Y sin más que decir empecemos en 3, 2, 1 y... ¡Gracias! 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 el Fall Guys. En 3, 2, 1 y... y... ¡Gracias! 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 Pero tú eres el último que tiene la palabra aquí. ¿Realmente crees que esto es mejor? Mejugar este en un HDD. Si vemos que el momento de cargar un videojuego es mucho más rápido en un SSD que en un HDD. Claro que sí, pero en el momento de jugar un videojuego ¿Tú crees que este tenga alguna ventaja más? Déjamelo en los comentarios que yo te estaré leyendo Y hasta aquí este video de hoy, espero te haya gustado Y si es así, suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video Te voy a estar dejando el canal de esta chica Que se dedica a contar historias de terror De una manera increíble para que pases a su canal Y si su contenido te interesa, pues también te suscribas allá De mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video Mi nombre es Jay y pues nada, saludos y bye